Buenos días y bienvenidos a la zona Parque 93. Estamos en la zona norte de Bogotá. Esta mañana hemos estado visitando Usaquén, que antiguamente era una villa a las afueras de la ciudad. Pero bueno, a medida que fue pasando el tiempo, la gran urbe absorbió también aquella pequeña villa. Aunque aún conserva ese aire de casitas bajitas, de colores, de mercadillos. Y por ahí hemos estado paseando esta mañana. Ahora hemos venido hasta aquí, como os decía, la zona del Parque 93. Y estamos esperando a nuestro amigo Jan y a Sara, que están por aquí trabajando en sus oficinas. Vamos a almorzar con ellos y a despedirnos ya de estos días juntos y de este viaje. Y más tarde bajaremos un poquito más hacia el sur, hasta la Candelaria, que es más o menos la zona del centro. Donde tomaremos la merienda con Iris y también para despedirnos. Porque estas ya sí que son las últimas horas que pasamos en Bogotá. Y prácticamente en Colombia también. Desde aquí un beso enorme y sobre todo, fallisteada. Porque estamos siguiendo todos los medios de comunicación que van publicando. Los dos millones de personas, de catalanes, que han salido a la calle hoy a decir que queremos un país libre. Desde aquí nosotros también lo queremos. Y os damos muy buenos días y muy fallisteada. Gracias.